¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, chicas, bienvenidas a mi canal, qué gusto que estén de vuelta y si es la primera vez que pasas por aquí, esto es un canal de belleza, de maquillaje, de bienestar, de cosas chéveres y divertidas, te invito a que me acompañes pulsando este botón de acá, te dice suscríbete para que estés al día con cada una de mis publicaciones que normalmente son miércoles y domingo. Les recuerdo que tenemos un sorteo abierto en este canal que cierra el día 11, 11, el día 11 de noviembre y en la parte de abajo te estoy dejando entonces el link para que vayas a este video una vez que termines de ver este que te voy a presentar el día de hoy que te va a gustar, es muy fácil participar, aquí abajo te dejo toda la información. Hace ya unas semanas estuvo llegándome una caja del departamento de relaciones públicas de la marca Line2U que es una marca mexicana hecha en Monterrey, esta marca tuvo la gentileza de hacerme llegar un kit básico, esas cosas están acá en esta cajita, bueno acá en esta cajita están algunas que no voy a probar el día de hoy pero estuve escogiendo las que sí voy a probar y las vamos a utilizar en este video para conocer un poco de todo lo que me enviaron chicas desde productos para la piel, bases, sombras, labiales, el video va a estar súper súper completo así que de inmediato comenzamos para que no se haga kilométrico. Lo primero que tengo aquí entonces es un tónico facial, dice pH Tonic Balance Facial, tónico facial, se aplica en el rostro limpio antes de maquillar, rociar a una distancia de 30 centímetros, dejar actuar unos segundos y retirar el exceso con una almohadita de algodón, empezar a maquillar y repetir esta operación mientras se maquilla para hidratar, difuminar las bases de maquillaje y aquí dice que a una distancia de 30 centímetros. La que se absorba mi piel como saben es de normal a seca entonces yo creo no necesitar tener que retirar ningún exceso, esto mientras estemos hablando se va a poder secar, este es un tónico que no necesariamente hay que utilizarlo solo previo al maquillaje sino que también para la rutina de cuidado para la piel puede funcionar súper bien, de hecho ya se secó. Tengo por acá una crema hidratante, dice agitar antes de utilizar, aplicar por la mañana sobre la piel limpia con movimientos circulares hasta lograr su máxima absorción. Vamos a agitar entonces este producto. Voy a tomar una capa pequeña porque no quiero que la piel me vaya a quedar sumamente pesada. Ya ustedes saben cómo aplico yo las cremas a manera de empujoncitos porque de esta manera la piel va a absorber mucho mucho mejor el producto. Tiene una consistencia casi gel, me gusta eso, no es pesada ni se siente para nada oleosa sobre la piel. Me gusta la consistencia de esta crema, esta sí definitivamente la voy a seguir utilizando. Ahora sí mis chicas vamos a empezar con el maquillaje en sí, normalmente yo empiezo por los ojos y luego por la piel, pero en este caso siento que merece la pena hacerlo en el orden correcto de cómo deberíamos maquillarnos. Sobre todo si ya tenemos cierta experiencia, ya sabemos manejar algunos productos que es primero por el rostro y luego los ojos. Vamos a empezar con esto porque también quiero ver cómo se va a comportar la base, si se va a oxidar. Pero antes de aplicar todo esto voy a estar utilizando este Photofinish efecto mate. Y lo que está a la vista no se discute, el empaque es exacto al empaque de Smashbox, el producto que también se llama Photofinish. Dice que es un producto libre de aceite que se debe aplicar con la piel limpia y humectada. Ya hemos hecho todo esto, ya tomé un poco de producto y lo voy a estar aplicando. Siento que es ligero, no se siente tan tan siliconado. Chicas, dice que es libre de aceite y la verdad no veo aceite en mi mano, pero se siente como un poquito grasosito sin ser aceitoso. Chicas, y empezamos con la piel para aplicar esta base en crema, este maquillaje en crema que entre sus características es que es a prueba de agua. Tiene aquí el efecto Soft Focus, lo que significa que tiene partículas reflectoras de luz que disimulan las finas líneas de expresión. Eso está muy bueno. Hace lucir el cutis a tercio pelado, es de larga duración, fácil de difuminar y eso lo vamos a estar probando. Dice que es una base humectante y que tiene emolientes. Esta es la base, digo que tiene una cantidad bastante, bastante decente. Ahora, ¿con qué lo voy a estar aplicando? Si yo pudiera directamente tomar de mi brocha y aplicarlo así, pero siento que la voy a contaminar. Yo voy a tomar con una pequeña espátula esta base, desconozco la cobertura. Lo voy a distribuir en mi plaquita, que como saben me encanta. Voy a estar tomando lo que queda para aplicarlo en el rostro. Y ahora sí me voy a ir con mi brocha. Yo siento que esto va a estar muy denso, tengo la idea de que va a estar muy denso. Esperemos que no, y lo voy a distribuir con mi brochita Kabuki, que me encanta. Voy a comenzar con lo que ya apliqué. Voy a aplicar un poco de esta misma base en los párpados a manera de prebase. Y preparar ya mi párpado para las sombras. Lo mismo en la parte de la ojera. No quiero extenderme con las opiniones que tengo de los productos en este momento. Quiero dejarlo todo para el final. Lo que sí voy a hacer en este instante es aplicar un poquito de primer más aceitoso. Porque siento que para mí este producto está un poquito denso. Ahorita hay tanto frío y la verdad mi piel es de normal seca. Entonces sí siento que debo hidratar un poco más este maquillaje para que no me vaya a quedar acartonado. Y voy a colocar unas gotitas de primer en aceite. Tal vez en otro momento del año esto no sea necesario para mí. Pero ahorita en este momento sí. Estuve aplicando un primer de City Color que es aceite pero no es grasoso. Es un producto muy interesante. Y que para este tipo de bases o cuando son bases muy muy mate a mí me gusta utilizar. Les decía pero la cámara paró que me hubiese gustado aplicarlo desde un inicio así con el aceite. Porque siento que ahora la cobertura es demasiado. Pero está padre también como para ver hasta dónde podemos llegar con este producto. Y cómo se va a comportar en los próximos minutos con todo lo que voy a estar aplicando sobre él. Tengo otra paleta que es de contornos y que también pudiera servirme para hacer cierta corrección de ojeras. Voy a estar tomando este color de acá. Lo voy a hacer con el dedo mis chicas porque como les digo hay muchísimo frío. Y siento de verdad. Está súper duro el producto ahorita con la temperatura. En cambio que aplicándolo de esta manera con el dedo voy a estar calentando el producto sobre mi piel. Y lo voy a poder aplicar de una manera más fácil. Esto no lo voy a poder conseguir con una brocha porque me va a dejar los trazos. La idea es que todo se emulsione y se mezcle. El color le dio la iluminación que yo estaba esperando. No es demasiado pero se ve lindo. Pueden comparar un ojo y otro que así se veía un poco más iluminado. Voy a tomar mi esponja solo para retirar cualquier exceso. Algo bien chévere que tienen estas paletas es que traen los nombres de sus productos. Yo estuve aplicando entonces en mi ojera el color Ivory. Mis chicas ahora vamos a hacer un poco de contorno. Yo voy a estar aplicando un poco de este para ser bronceado. Voy a hacerlo con una brocha de depósito. Me da un poco de temor tomar este porque lo siento un poquito naranjocito. Pero para ser bronceado creo que me va a funcionar muy bien. Voy a colocarlo apenas en el borde del rostro a manera de tres. Y como saben lo voy a estar moviendo con mi esponjita. Me gustó bastante el color. Voy a reforzar un poco entonces esto con el color que tengo en la parte de al lado. Es un café suave más bien frío. Y lo voy a estar aplicando en la zona donde quiero hacer el contorno. Voy a comenzar debajo del pómulo. También en la línea de la mandíbula. Un poquito en la frente. Voy a tomar entonces un poquito del más oscurito. Ya con este no me voy a ir porque es muy oscuro para mí. Y voy a buscar este color que es el café más clarito que apliqué. Para hacer unas líneas de contorno en crema en la nariz. Aprovechando que tenemos entonces iluminadores en crema. Voy a tomar la brocha con la que apliqué la base. Y voy a buscar este producto el más claro. El HC Vainilla. Y lo voy a colocar en el área donde quiero iluminar. Que es sobre el hueso del pómulo. No se puede apreciar el brillo. Está muy bonito. Cuando los productos en crema son nuestra elección. La piel definitivamente se va a ver más humectada. Chicas, ahorita que ya la base está sentada en la piel. Que ya siento que el calor de mi rostro ha movido todo esto. Y se ha como emulsionado. Me gusta mucho la terminación. Si es un full coverage. Eso sí, es de alta, alta cobertura. Estoy viendo ciertos puntos de luz. Donde apliqué la iluminación con el corrector. Que también se ven bien llamativos. Se ven muy bonitos. Voy a estar utilizando entonces para sellar todo esto. Cosa que va a ser súper, súper importante. Hoy específicamente porque tengo bastante producto en el rostro. El color natural. Es un polvo traslúcido. Voy a tomar una brocha gordita. Y voy a empezar a sellar. Vamos a ver si no me queda un color muy pesado. Sobre todo en el área de la ojera. Y aquí tengo esta paleta de rubores. Pero veo que acá de este lado tiene un color que es perfectamente para hacer un poco de bronceado. Y lo voy a hacer tomando una brocha angular. Está polvosito. No les miento. No necesariamente tiene que ser esto malo. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo porque no queremos que se vaya a lugares incorrectos. Entonces esto lo voy a aplicar con mucho cuidado en el área donde voy a reforzar el contorno. Y hay tres colores bastante rosas. No soy tan, tan fan de los rubores rosas. Pero estos dos me parecen... Bueno, los tres son lindos. Pero este de acá, siendo un poquito más oscuro, creo que me va a complementar bastante bien con el bronceado. Está pigmentado, chicas. Voy a retirar un poquito. Y voy a... Creo que quedó demasiado oscuro. Está divino el color. Me fuerza perfecto este contorno. Bueno, fíjense que yo no soy tan fan de los rubores, pero este tiene un color súper lindo, frío. Que me parece que va a quedar perfecto para la temporada de otoño. Porque tiene un subtono café muy bonito. Y voy a tomar entonces este rosita más claro. Tiene como pequeñitas partículas brillositas. Y voy a aplicarlo con mucho cuidado de la manzanita para atrás. Está interesante este color, chicas. Voy a hacerles un swatch porque sí tiene como unas pequeñas partículas doradas que al momento de manejarlo, te deja un subtono oro-rosa muy lindo. Este le voy a sacar el exceso. Me gustaría ahora aplicarlo un poco más amplio. Está hermosísimo. Siento que es como el blush perfecto para un maquillaje de novias. Y es como toda la onda que le estoy viendo. Chicas, me emociona muchísimo utilizar este producto de acá. Se llama Star Dust. Y es un polvo translúcido iluminador. Esto voy a estar utilizando para reforzar el iluminador que ya apliqué aquí, que me parece precioso. Me encantó. Pero para efectos de que conozcamos estos productos, voy a hacer el sacrificio. Ustedes saben. Y sí, es un polvo iluminador. No es un iluminador durísimo como tal, pero sí deja una capa. Va a dejar como un velo de luz muy suave, muy sutil. Y voy a reforzar esta iluminación que apliqué aquí. Y fíjense de este lado, que sí se ve iluminado, pero ya aquí es, uff, es un golpe de luz más fuerte el que se ve sin ser extremadamente duro. Refleja muy bien la luz. Para los ojos voy a estar utilizando esta paleta también de la marca Line to Youth, que se llama James Stones, como gemas. De todas las que me obsequiaron, esta es la que más me gustó y la que quiero poner a prueba el día de hoy para que conozcamos su pigmentación, la selección de colores. Vamos a hacer swatches rápidamente de esto. Es una presentación de 10 colores con unos colores hermosísimos. Y que últimamente yo he estado disfrutando muchísimo toda esta gama de colores entre mate y también tonos metalizados. Vamos a hacer swatches. Y vamos a comenzar entonces por la hilera de arriba. Se sienten suaves, pero con un poquito de textura, como un poquito arenosita. Vamos a colocar estos cuatro colores de acá arriba. Están tan bellos, chicas. Y sí, son colores metalizados. Este es el color Dreamy, este es el color Peridot, este es el Choconut y este es el Sunburst. Vamos a continuar con los otros. Tenemos Sunstone, Rosewood, Beer, Brownie, Bumblebee y por último tenemos Chestnut. Está muy linda la selección de colores. Es una selección entre neutra y fría, súper súper bonita. El único color cálido, más bien los dos colores cálidos que tenemos son estos dos. Este también es un poquito cálido y se destaca, serían más o menos estos tres. De resto tenemos colores más bien neutros y fríos, muy bonitos. Estos swatches están lindos, me gustaron. El Rosewood está súper clarito para mi color de piel, pero me puede funcionar muy bien para hacer iluminación. No está súper súper pigmentado y nada de estos swatches nos dicen el 100% de la calidad de las sombras ni cómo van a pigmentar, sino al momento de aplicarlo en los ojos y por eso vamos a empezar. Yo podría irme directamente con ese color mostaza a hacer algo, ¿verdad? Bien cálido, divino, aunque esta paleta es perfecta para el otoño. También por eso la escogí. Pero voy a irme con este verde Peer que, les digo, no tiene tanto fallout. De hecho, tiene prácticamente nada. Y son bien pequeñitas las partículas que se desprenden, eso me gusta. Pero como pueden ver, tengo un poquito de pliegues acá. Entonces esto para que no nos vaya a quedar el maquillaje movido, lo voy a volver a difuminar con la esponjita. Voy a tomar el amarillo mostaza para reforzar esta transición porque la quiero más amarilla en la parte de arriba. Con otro pincel voy a tomar el rosewood, que es este color claro, el más claro que trae la paleta mate. Este es un blanco o como un off-white, un color hueso, pero un poquito más hacia el gris. Perfecto para mezclarse con este amarillo mostaza y con el verdoso. Lo voy a aplicar por todo el hueso de la ceja. Voy a tomar este brownie. Voy a tomar con un pincel cortito y lo voy a estar aplicando en las esquinas del ojo, tanto interna como externa. Este color metalizado se está aplicando excelentemente con el pincel. Como una especie de halo look, pero con una transición distinta en la parte de arriba. ¡Wow! ¡Qué bien se aplicó esto a pesar de estarlo haciendo con pincel! Porque normalmente lo aplicaríamos con el dedo, pero con el pincel. Súper bien. Voy a tomar otro pincel para integrar un poquito esto hacia la cuenca. Chicas, estas sombras prácticamente no tienen fallout. No tengo nada de desprendimiento de las sombras en el área de la ojera. Algo me decía que podía comenzar por la piel tranquilamente. Voy a ir con el color Sunstone. Lo voy a colocar al lado de este Choconut. También a manera de toquecitos. Cero fallout. Es más, lo voy a colocar en todo el centro. Porque ya me gustó muchísimo. Y me voy a ir al color Sunburst. Lo voy a colocar al centro. Quiero ver si se destaca. Con todo el que lo estoy colocando encima del color Chesnut. Ahí se ve. Y ya. Miren qué rápido hice este look. Rapidísimo. Voy a tomar el color Bumblebee, que es el Mostaza. Lo voy a reforzar un poco. Como acá este tónico indicaba, ¿verdad? Que también se podían humedecer las sombras. Se podía refrescar. Voy a estar tomando el color Peridot. Que es este verde metal. Es más o menos la misma versión del color Peer, pero en metalizado. Me va a parecer muy interesante. Ya saben que amo los delineados con verde. Voy a aplicar en la parte de abajo. En el extremo interno del ojo voy a colocar Sunburst. Que es el doradito que aplica acá al centro. Y en el extremo externo, Choconut. Este es el más oscuro para unirlo con la línea superior, con la esquina superior. Este es un look otoñal por excelencia. Está súper, súper bonito, chicas. Vamos a pasar al delineado. Y tengo acá este delineador en gel. En el color negro. Es mi tipo de delineador favorito. He estado disfrutando mucho los delineadores de pincelito. Como de pincelito ultra fino. Pero este tipo de delineadores en gel son y serán mis favoritos. Voy a tomar un pequeño pincel. Este es el 210 de MAC. Está muy cremoso este producto. Y creo que me quedó bastante, bastante. Ya tuve el esco este delineado. Pero bueno, así fue. Ya hice las cejas y también este ojo para que estuviésemos al día. Ya acabo de enchinar mis pestañas. Sin embargo, voy a enchinarlas un poquito más. Para probar entonces la máscara de pestañas. Y es esta que está aquí. Es una máscara de pestañas a prueba de agua. Y en el haul ya les mostré este producto. Pero si no lo vieron, acá se los coloco nuevamente. Me gusta mucho. El tamaño del producto es pequeño. Es decir, vamos a tener tiempo de gastarlo. Y no de que se vaya a secar antes de que se acabe. Eso es súper importante. Y a mí me gusta muchísimo aprovechar los productos. Es un cepillo de silicón. No tiene cerditas, sino que tiene como unas pequeñas puitas de silicón. Y me gusta mucho porque con ese se me hace más fácil llegar a las pestañas inferiores. Vamos a dar una segunda capa con este producto. Chicas, el look de ojos está listo. Y quiero pasar a los labios. Y para labios tengo varios productos que quiero utilizar. Tengo este labial y voy a escoger este rojo. Porque ya tengo bastante tiempo que no me aplico nada rojo en los labios. Y porque los otros colores que en Line 2U me obsequió, ya se los muestro. Son estos dos y no van para nada con este look de ojos. En cambio que este rojo sí. Este rojo va perfecto con esto. Creo que se ve hermoso. Súper otoñal. Y es el que vamos a estar conociendo el día de hoy. Acá tengo entonces este labial. Que ya yo se los mostré en el haul. Tiene forma entonces de... Como de brillo. Como de gloss. Pero el producto que viene dentro de este empaque. Es el producto que conseguimos en una barra de labios. Entonces tenemos que apretar para que salga por aquí arriba. Es bastante, bastante durito. Esto sí me va a llevar un ratito, chicas. Porque la vez pasada también me costó. Me da la impresión de que es un producto que vamos a aplicar mucho más fácil con un pincel para labios. Yo no lo aplico directamente así, mis chicas. Porque yo no tengo mayor definición en los labios. Voy a estar utilizando este pequeño pincelito que trae dos puntas. Una pequeña lengua de gato y una pequeña puntita angular. Voy a tomar la puntita angular para hacer el delineado de labios primeramente. Me voy a quedar tranquilita porque suelo equivocarme cuando hago esto. ¿Qué les digo, mis chicas? Es un color precioso. La cobertura es bastante buena. Chicas, ahora voy a tomar un poco de este gloss que viene en la misma presentación. Y cambiamos completamente la textura de los labios. Ahora se ven más brillositos. Sin embargo, el producto no se está moviendo. El producto se va a quedar ahí. No se va a salir de la línea de mis labios. Igualmente, yo solamente lo apliqué en el centro para dar un poco de brillo. Y voy a evitar los bordes. Chicas, para finalizar este maquillaje, voy a estarme aplicando este fijador de maquillaje. Que, bueno, ya al final del video les voy a estar hablando de él. Ya tengo varios días utilizándolo. Este, al igual que el tónico, lo voy a aplicar a 30 centímetros del rostro, más o menos. ¡Olé, olé! Chicas, este es el resultado final. Y voy a hablarles a detalle de cada uno de estos productos. Voy a comenzar en el orden de la aplicación. Lo primero serían estos dos productos, el tónico y la crema humectante, que voy a seguir utilizando. Estén pendientes en mi Instagram, porque siempre estoy dándoles updates de algunos productos que voy a estar aplicando durante cierto tiempo para decirles si funcionan o no. Estos no los había incluido en la rutina. Tal vez había utilizado solamente una vez la crema y me gustó. Hoy también me gustó. Creo que se comportó súper bien con la base. El tónico también se va directamente a mi baño para estarlo utilizando, no solamente al momento de maquillarme, sino también con mi rutina diaria. Esto me gustó. Paso al primer, chicas. Y la verdad creo que este primer, para esta época del año, con esta base, con la base de Lime2U, yo, yo. Y esto puede cambiar dependiendo tu tipo de piel. Si tu piel es más grasosa, esta opinión tal vez no va a ser la que más se vaya a ajustar a ti. Pero si tu piel es de mixta a seca, esto tal vez te pueda servir. Este producto, al no tener la consistencia oleosa, tal vez aplicando esta base, vas a sentir la base un poquito dura sobre tu piel. Entonces, yo voy a preferir utilizar este primer con bases un poquito más hidratadas, más oleosas, que sean más cremositas. Por otro lado, esta base, chicas, yo estoy viéndome en la cara. ¿Qué les puedo decir? La piel se ve perfecta. La piel se ve unificada. La base no se oxidó. El color se ha mantenido perfecto. Los poros están tapaditos. No hay líneas que yo diga, bueno, la base se asentó en algunos lugares. Se ve craquelada, se ve rara. No, la base se ve perfecta. Esta base está muy, muy buena. Para este momento del año, yo la voy a utilizar con un primer como el que les mostré. Este de City Color, que es un aceitito. Y lo utilizo precisamente cuando las bases las siento un poquito densas, un poquito pesadas. Tal vez para este clima necesitamos productos que sean más oleosos, más hidratados, porque la piel tiende a secarse. Me gustó mucho, me gustó muchísimo. Sobre todo porque quedó perfecta con mi color de piel. Pensé que se iba a ver más pesada, pero con todo y que estuve trabajando con otros productos en crema, que ya más adelante voy a hablarles de eso, se comportó súper bien. De hecho, creo que ahorita se ve más bonita que cuando la apliqué al inicio de este video. Algo que sí noto, y lo voy a tener que ir checando con el uso de este producto, es que en la punta de la nariz parece que la base se separara un poquito, como si se borrara. Y no he tocado mi rostro, he tratado de no tocarlo. Lo único que sí hice es que apliqué entonces el producto de contorno en la nariz con una brocha. Y por eso les decía que era más fácil aplicarlo con los dedos porque las brochas podían moverlo. Entonces, la próxima vez lo voy a hacer sencillamente con el dedo, lo voy a difuminar con el dedo para que se integre y que no me pase esto. Tal vez a cuadro no sea tan perceptible, pero yo sí me veo un poquitito, un poquitito desgastado, pero mínimo en la punta de mi nariz y precisamente en el lugar donde estuve depositando el producto de contorno. Pero esta es súper, súper recomendada. Si tienes piel seca, te aconsejo entonces que apliques un primer un poco más humectado. Si tienes la piel oleosa, creo que te va a funcionar bastante bien porque no es excesivamente cremosa, pero algo que hay que tener en cuenta es que estos productos sí hay que sellarlos. Y de la base me paso a esta paleta que es la de contorno que estuve utilizando tanto para el bronceado, el contorno y también la corrección. Mis chicas, hablándoles primeramente del corrector, yo sí siento que este corrector para mí es un poquito pesado. Voy a tener que aplicarlo primero, el corrector y luego la base, porque como saben ya había aplicado base en el área del párpado, entonces siento que tengo un poquito pesado esta área, pero creo que aplicando la esponja podría quitar el producto y la verdad que se ve bastante bien. No me marca líneas, el producto no se craquela, es un producto cremoso, hay que sellarlo, pero como les digo, creo que en este caso debía haberlo hecho en el orden correcto para muchos, que muchos maquilladores trabajan de esa forma, que primero aplican el corrector y luego las bases. A mí me gusta hacerlo de otra forma, pero este tipo de productos siento que tienen un acabado más de maquillaje profesional, de maquillador para clientes y no tanto de automaquillaje. Entonces, en una próxima oportunidad sí voy a aplicarme primero el corrector, en cuanto tenga la cobertura deseada, incluso voy a estar utilizando esta paleta para hacer la corrección de color, para ver qué cantidad, qué cobertura es la que vamos a necesitar. La paleta, en todo caso, esta de contorno me gustó bastante, me gustó muchísimo el color que utilicé para hacer el bronceado, es ideal, es un color bien lindo que pudiera solamente reforzar luego con un bronceado en polvo y va a quedar muy bonito, un color que se ve bastante naranjita, pero no es tan, tan cálido como pareciera ser. Y estos dos que utilicé para hacer el contorno me encantaron, chicas. Esta paleta en sí me verán utilizarla bastante. Para mí la estrella de esta paleta son estos iluminadores, segurísimo voy a estar utilizando este para verano, en un look más, más bronceado. Pero este que es un poquito más frío, me encantó. El efecto de piel húmeda que me dio en el rostro está espectacular. Yo me veo acá en el monitor de mi computadora y me veo como puntos de luz súper bonito, pero la piel no se ve grasosa, se ve, es sumamente hidratada, iluminada. Esta paleta está muy, muy buena. Para sellar todo esto entonces utilicé este polvo en el color natural. Me gustó bastante el color, pensé que me iba a quedar más amarillo sobre la piel, pero está muy lindo, está muy bien pulverizado. Es súper, súper finito, súper suave. Selló muy bien mi maquillaje y pudiera reforzar un poquito esto. Algo muy, muy chévere que tienen estos productos. Fíjense, yo abro acá esto y tomo este de aquí y se va a ensamblar perfectamente. Entonces acá tengo el polvo iluminador que me gustó muchísimo, chicas. Este polvo, esto es una joya, de verdad. Me dio una iluminación tan suave, la piel se ve como flawless, como si fuese perfecta, como si saliera luz del rostro. Está precioso este color. Entonces yo perfectamente puedo tener estos tres productos ensamblados en un solo empaque y ya esto va directo a mi cosmetiquera. Puedo llevarlo así y tenerlo como un trío perfecto. Primero para la base, luego para sellarlo y el polvo iluminador. Si por el contrario quiero mantenerlos cada uno en su lugar, pues les coloco sus tapas y cada quien por su lado y todos felices. Probablemente yo los voy a mantener así, separados, porque yo tengo mi maquillaje por gavetas. Estos tres productos están muy buenos, me gustaron muchísimo y seguramente me verán utilizarlos e incluirlos en otros looks porque están bastante buenos. En cuanto a los rubores, esta paleta me gustó mucho, chicas. Me pareció bien interesante la selección de colores porque normalmente yo tengo la preferencia por los rubores durazno, pero esta que es una paleta un poquito más hacia los rosa y café, rosa café, me encantó el efecto que dejó en la mejilla. Yo espero que cuadros se vean tan bonito como lo estoy viendo yo acá en el espejo con el que me estoy observando, porque quedó como la mezcla del contorno con este rubor cafecito, estuve reforzando el contorno con este café y este con estos destellos dorados le dio como un realce a la iluminación. Esta paletita está súper linda, me encanta el tamaño. Como les digo, no me fascina el tamaño en sí de la sombra, pero el tamaño de la paleta sí me gustó porque es pequeñito, son finitos estos empaques, tienen una característica muy interesante y aprovechando eso voy a mostrarles de una vez. Voy a tomar esta espatulita y ahí está. Chicas, estas piezas salen. Fíjense, estas piezas no están pegadas. Tú simplemente compras el reemplazo y ya te quedas con tu paleta. Me parece algo hasta ecológico de alguna manera porque normalmente se nos acaba una paleta porque nos falta una sombra y ya la guardamos. Ya decimos, esa paleta es que me falta una sombra de ahí y como no está completa no la quiero usar. Esto te va a servir perfectamente para hacer reemplazos de productos y que siempre utilices el mismo empaque, no vas a tener que comprar otro, sino mantener uno solo. Cuidamos el medio ambiente de alguna manera haciendo esto. Eso es un punto a favor de la IntuYu, me gustó mucho. Paso a las sombras de ojos, chicas. Con el mismo concepto, estas también se sacan. No las voy a estar sacando porque no las quiero, de verdad, no quiero estropear esta paleta que me fascinó. Esta sombra al principio sentí que no iba a pigmentar tanto. Voy a comenzar por cómo estructuré el maquillaje. Comencé con este verde. Tuve que darle una segunda pasada, la cual me gustó muchísimo. Obtuve el verde que deseaba para hacer mi transición entre un amarillo y un verdoso que se viese un poco más cálida. Estas sombras metalizadas las apliqué perfectamente con pincel y vaya que normalmente lo hacemos con el dedo porque encontramos entonces una aplicación más precisa, más intensa, pero no fue el caso. Con el pincel funcionaron divinamente. Chicas, me quedé sin batería. Tuve que esperar que la pila se cargara un poquito. Voy a continuar hablándoles de esta paleta para pasar al resto de los productos porque, bueno, como pueden ver, el área de mi ojera está bastante afectada. Ya vamos a hablar de eso. Les decía entonces que esta sombra me gustó mucho para aplicarla debajo de la ceja para dar cierta iluminación. Esta sombra, este resto de sombras, como les comenté, también se aplicaron súper, súper bien con la brocha. Es una paleta que voy a seguir utilizando. Vamos a pasar ahora al delineado. Y este fue el producto que estuve utilizando. Me encanta mucho de este producto su empaque, que es chiquitito. No va a dar tiempo que esto se seque si lo utilizamos de la manera correcta, que es, pues, retirando la tapa, tomar el producto, taparlo o voltearlo y cerrarlo muy bien luego de utilizarlo. De esta manera se va a mantener en condiciones óptimas, cremoso. Lo que sí les digo, mis chicas, que no es el delineador más pigmentado que haya utilizado. Voy a tomar acá mi espejo. Sí es bastante negro, cubre bien, pero no es el más pigmentado. No es más pigmentado que el Eye Studio de Maybelline, por ejemplo, que es mi delineador favorito. Pero sí me gustó. Pienso que este producto también podría ser muy bueno para utilizarlo como sombra, como sombra en crema para hacer un smokey eye. Voy a darle esa función más adelante para ver si también nos puede funcionar de esa manera, para sellarlo luego con sombras obscuras. Entonces puede funcionar bien y puede ser una alternativa. Entonces, si no es tu delineador más oscuro, pero por lo menos te puede funcionar. De otra manera, en mi caso, que fue obsequiado, voy a sacarle provecho porque sí me gustó sobre todo su consistencia cremoso, pero manejable. No era que se movía, fue fácil de utilizar. Voy a pasar ahora a la máscara de pestañas. Chicas, estaba bien contenta con esta máscara de pestañas hasta el momento que empecé a ver el residuo de ella en la parte de abajo. Pero esto puede ser por varias cosas. Primero, yo tengo las pestañas inferiores muy largas, chicas. A mí las pestañas inferiores normalmente me llegan, cuando cierro el ojo, me llega a la parte de la ojera. Fíjense que es justamente en la parte de la ojera donde se está marcando. Y no es, en todo caso, residuo que se haya craquelado, que se haya secado y que se haya partido. Son los puntitos de las pestañas que están abajo. Y no sé si fue en el momento que apliqué el Fix que se humedeció y manchó o por lo cremosa de la parte de la ojera, el producto en crema de la base. Entonces, aquí lo que voy a estar haciendo es que voy a tomar un poco del tónico porque obviamente no me voy a quedar con el maquillaje así. Y fácilmente, entonces, estoy retirando este producto con la esponjita. Voy a venir a la paleta de contornos, que fue la que estuve utilizando. Y esto me sirvió, mis chicas, también para ver si se mezclaba bien el tónico con los productos en crema. Funcionó de manera perfecta. Voy a sellar ahora. Realmente no puedo decir que la máscara de pestañas no funcionó porque las pestañas de verdad se ven muy bonitas. Se ha mantenido el rizo. Esta sí la siento bastante negra. La apliqué y me gustó desde el momento que la apliqué, como se empezaron a ver las pestañas. Una segunda capa las dejó más gruesitas. Una tercera capa le dio como así el resultado final. ¿Qué voy a estar haciendo entonces? Es tal vez no aplicarla en la parte inferior o tener más cuidado al momento de aplicar este producto en crema porque pudiera suceder esto. Y todavía más pendiente al momento de aplicar el Fix. Tal vez entonces aplico mi Fix. Y por último aplico la máscara de pestañas. Voy a seguirlo utilizando. Me gustó mucho. Quizás uno de los productos que más disfruté su aplicación fue esta máscara de pestañas. Paso ahora a los labios con estos dos productos que me encantaron. Este producto hermosísimo para labios. Voy a reforzar un poquito. Me encantó. Me encantó su consistencia. Es bastante denso. Se mantienen los labios. No he tenido ningún tipo de que se haya chorreado, que se haya movido para algún lado. Este gloss está precioso porque también me va a dar entonces la oportunidad de cambiarle la textura a algunos labiales. Esto lo voy a tener que probar por separado. Es decir, este utilizándolo con otros labiales para ver si funciona de la misma manera. Pero este me fascinó. Lo voy a seguir utilizando. Obviamente, este va a ser uno de los que voy a incluir en mi colección de labiales rojos porque es un color muy lindo. Creo que favorece bastante. A mí me queda bastante bien. Por último, entonces, tengo este fix de maquillaje que lo he utilizado ya varias semanas. Lo metí inmediatamente en la cosmetiquera para llevármelo al canal porque siempre me gusta llevarme al trabajo un fix. Ya saben que trabajo en televisión y que yo necesito que desde las aproximadamente 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, que va mi programa en vivo de 8 a 9 de la noche, mi maquillaje esté perfecto. Chicas, es maravilloso. Lo aplico previo a comenzar el programa y no les voy a decir mentiras. A mí realmente la cara no me suda tanto, pero a veces tengo un poquito de brillo en la nariz, en la zona T, como todo el mundo. A veces es muy leve. Pero utilizando este producto sin sentir que la cara está reseca, el maquillaje me dura todo el programa perfectamente. No tengo que hacer retoques. Si ya saben que en televisión trabajamos con lámparas que son bastante, bastante fuertes y que incluso emiten calor y hace que sudemos. A pesar de que haya aire acondicionado, nosotros sudamos y siempre nos tienen que retocar. Con este producto no he tenido la necesidad de eso. Este es un super sí. Si disfrutas de los fix de maquillaje, si te encanta que el maquillaje te dure mucho o a veces sientes que el maquillaje no te dura lo suficiente durante el día, intenta con este producto porque creo que te va a funcionar súper bien. Y eso sí, no sentí que el producto resecara mi rostro. Creo que esto no tiene alcohol. No leo acá que tenga alcohol y no siento que tenga alcohol cuando al momento que lo he aplicado. Incluso me he depilado las cejas con cera, me he depilado el bolso con cera y he aplicado esto y no me ha ardido la cara. Entonces este es una estrella. Esto es una gran recomendación. Chicas, en líneas generales, la marca, lo que probé de la marca hasta ahora me gustó bastante. Les voy a dar updates de todos estos productos, ya saben, a través de mi Instagram. No se olviden seguirme. Muchísimas gracias a esta marca por tener la gentileza de obsequiarme tantas cosas para ponerlas a prueba. Y aquí con la opinión más honesta y más sincera. Si hubiese encontrado algo en estos productos que no me gustara, fácilmente se los hago saber. Así como les digo que el producto, el primer, el envase se me parece al de otra marca. Así como les puedo decir perfectamente que el eyeliner no es el más intenso, pero que sí me gustó su textura. Chicas, mis reseñas siempre van a ser honestas. A mí lo que más me importa es que ustedes se lleven una opinión honesta, una opinión sincera de estos productos para que a la hora de que ustedes vayan a hacer una compra, hagan una compra acertada. Que no estemos gastando dinero a lo tonto. El maquillaje es una cosa maravillosa y no se trata tampoco de acumular, sino de tener cosas que realmente nos vayan a ser útiles. Me van a seguir viendo utilizar esta marca. Hasta aquí llegó esta reseña, que espero que les haya gustado. De ser así, regalenme una manito arriba. ¿Cuál de estos productos les gustó? ¿Cuál de estos productos comprarían ustedes? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. No se olviden que tenemos un concurso. Participen y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.